En fan Azteca se festejó el héroe de la casa con un cuadrangular de fútbol 7, en el evento denominado el fan más padre. Y arranca la primera mitad del deporte más popular del mundo. Las altas temperaturas en la Sultana del Norte no fueron impedimento para que los asistentes disfrutaran de una gran convivencia y de un gran espectáculo en el campo. El cuadrangular comenzó con dos enfrentamientos simultáneos, el equipo de Rudy ante el de Omar Cerón y el equipo de Zavala contra el de Lucas Ayala. Rudy derrotó a Omar 2 a 1 Mientras que los de Zavala le pegaron 4 a 1 al equipo de Lucas Ayala ¡Gol! En los partidos hubo de todo Goles, atajadas y golpes Movemos Hacia... ¡Mira Reggio! ¡No, no! Terrible lo del Reggio Aguirre Ya sufrió una lesión espantosa Pero sobre todo diversión y buen ambiente La gran final a disputaron el equipo de Rudy contra el equipo de Zavala Y como en Fan Azteca lo más importante es el espectáculo Las reglas cambian Esta es la última regla Sin arquero Sin arquero, sin arquero, se juega sin arquero Sin arquero, sin arquero, sin arquero Venga El campeonato se lo llevó el equipo de Zavala Y se coronaron como el primer campeón Del fan más padre Pero la realidad es Que ganamos todos ¡Gol! 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 ¡